Como sérrimo jugador y coleccionista de juegos de computador, no es de extrañarse que también me fascinen las aventuras gráficas. Cosas como Monkey Island, Space Quest, Day of the Tentacle, NIS... No, ese no. Pero no voy a hablar de ninguno de esos juegos de los que se ha hablado como el chorro de 300 veces. Este no es de esos canales. En su lugar les presento a Bot Talker. ¿Cómo es eso? ¿Que no conocen a Bot? Ah, se entiende. No todo el mundo puede saber de un juego raro que estoy seguro no salió de Europa. Lo bueno es que, a diferencia de las otras entregas de Backpacker, este juego está disponible en idiomas más entendibles. Bot Talker in Double Trouble fue lanzado en 1996 por Merritt Studios, unos desarrolladores ingleses famosos por... déjenme revisar... Ay no, antes de empezar a hablar del juego, hagamos lo correcto y juzguemos un título por su portada. He aquí la que usaron para las versiones del resto del mundo. Es... Bueno... Lo sé, es el equivalente visual de oír un ruido que se asemeja muy remotamente a una grosería horrible. No sabes con exactitud lo que pudo haber sido, pero algo te dice que fue muy feo. Aún así, esta portada me llamó la curiosidad lo suficiente como para querer jugarlo. Así que... ¿Bien hecho? Dejando de lado el cuestionable arte de la portada, el resto de la caja es... Decente. Pero siento que la sinopsis que pusieron está un poco rara, no sé, ustedes... No te extrañas si oyes voces tan famosas como las de Will Smith, Julia Roberts, Kim Basinger, William Hurd, Pierce Brosnan... Ah... Quizás se trate de los actores de doblajes recurrentes para los personajes que interpretan esas personas tan famosas, como pasa aquí con Mario Castañeda y Bruce Willis. ¿Les gustó lo que sea que esté pasando aquí, en esta imagen? Qué bueno, ahora veamos la portada original. Ay, mucho mejor. Una vez más, la versión europea demuestra ser superior en todo aspecto. Puede que el arte no sea tan bueno, pero lo encuentro simpático. Veamos qué más tiene la caja. ¿Podrá Vod salvar el día? ¿Podrá Dick Tate, genio del mal, conquistar el mundo? ¿Alguien se tomará la molestia de leer esta parte? ¡Ja! ¡Chiste! Una de las reseñas pagadas dice lo siguiente. ¿Será Vod Tucker el Guybrush Tribu de los años 90? ¿No que Guybrush ya es el Guybrush de los años 90? El juego comienza presentándonos una misteriosa máquina, el último excedor del profesor, quien acto seguido llama a su querido amigo del alma y héroe del juego, el mismísimo Vod Tucker. Como todo héroe adolescente de edad ambigua, él es un repartidor de pizza que se mete en problemas más grandes que uno mismo tras su última entrega. No se preocupen, no les voy a cobrar penitencia por cada cliché que pillen. El misterioso invento nuevo del profesor es una máquina clonadora, perdón, que puede solucionar los problemas del mundo o algo así. Como es de esperarse, se aparece Dick Tate con sus secuaces cabezas de músculo y secuestran al profesor junto con su máquina. No sin antes hacer el típico monólogo del malo de turno. ¿Qué quiere de mí? No tengo dinero. ¿Dinero? Lo que quiero es más que dinero. Quiero poder, poder absoluto, poder sobre todos esos idiotas que se reían de mí. Una cantidad indeterminada de tiempo más tarde, Vod se recupera de haber sido aplastado brutalmente y se embarca en su misión para salvar al profesor y al mundo. La única pista que tiene es una caja de fósforos de un bar, así que toma un taxi sospechosamente inglés que termina chocando en un hotel que queda convenientemente cerca del lugar este de los fósforos. Y así empieza la historia. El juego se ve... decente. No es ningún Broken Sword, pero cumple su cometido. Algo que llama mucho la atención respecto a este apartado es lo surreal de los entornos. Son coloridos y llenos de detalle, pero en ocasiones no tiene sentido. Lo malo es que así es difícil saber qué es interactivo y qué no lo es. Tengan esto en mente para más tarde. Lástima que las animaciones de los personajes no sean así de detalladas, en especial los idols del prota. No sé por qué se pasa rascando las putas tan a menudo. La música es... francamente olvidable. Creo que los temas que más destacan han sido el que suena durante los primeros minutos de la intro y el de las escenas de las que sale el malo. ¡Ah, ah! ¡Ah! El doblaje es bastante bueno, a mi parecer. Por si no se han dado cuenta, soy latino y un fuerte defensor del acento latino. Aborrezco prácticamente todos los doblajes de España, salvo por unos selectos títulos que en ocasiones superan el doblaje original. Las voces son memorables y entretenidas de escuchar, aunque un tanto exageradas. Me sorprende que sepáis contar hasta 8. ¡Vola 8 a la esquina! ¡Cógelo, Vaz! Vaya susto. Pero si eres tú, gallinita. Es que soy muy gallina. Tengo grandes poderes psíquicos. Muy bien. Gracias por nada. Si bien el doblaje es bueno, creo que todavía no le alcanza para subir al podio. Quizás si le rompiese la pantorrilla a alguien... Quisiera hablar también de un bug bastante notorio. Los errores de los subtítulos. Pasado cierto punto en el juego, estos parecen estar desfasados por una línea durante las conversaciones. Y por si fuera poco, también he notado que aparecen subtítulos como por micras de segundo en algunas ocasiones. No sé si será por algún bug o por qué no hicieron el doblaje en estas líneas. Otra cosa que quizás hayan notado es la barra de vergos. Integra para toda aventura gráfica. Chéquense esto. No tengo ni idea de por qué eso es siquiera una opción. Double Trouble es una aventura gráfica como cualquier otra. Tu personaje, invadido por una manía cleptomana, recoge objetos de aparente inutilidad para resolver acertijos de dudosa lógica. La mayoría consistiendo en combinar ítem 1 con ítem 2. Le hablas a personajes para obtener una idea de con qué otro objeto tienes que hacerte para continuar el círculo vicioso de buscar objetos. Lo típico. Hablaría del estilo de humor y diálogo presentes en este juego, pero siento que sería mejor combinar esto con un resumen de todo el juego. Pondría una alerta de spoilers o algo, pero... Además, nos estaríamos perdiendo detalles muy importantes en esta apasionante historia. Seguro que es un travesti. No, impresentable. Funao, Funereke, Tomosuke Funaki. Después de liberarte del mugroso hotel de Mugre Street, llegas al Big Al's, el mismo bar de la caja de fósforos. El cantinero, uno de tantos personajes de dudoso diseño, no te des de mucha ayuda, pero te sugiere que se la pidas a Lola, la chica más popular de este antro. Después de pasar por una escena que dura mucho más de lo que debería. Lola no es de mucha ayuda, pero la trama exige conflicto, así que Boat es aprendido por... Razones. Al parecer, el malo de turno ha descubierto que Boat busca al profesor y ha movido algunos hilos dentro del departamento de policía. Nadie cree su historia y ahora está en prisión junto con otro preso igual o más terrible que él. La clave para escapar se encuentra en este peculiar personaje que está profundamente dormido. Como es sabido, la mejor forma de despertar a alguien es con una cubeta llena de agua. La única fuente de agua útil en esta celda es esta gotera, algo que, pensándolo bien, le daría el malo de turno tiempo más que suficiente como para poner en marcha su maligno plan. Dejando de lado ese enorme agujero en la trama, nuestro compañero de celda nos revela que él también fue encarcelado por la influencia de Tate y su... ¿Baluga Boys? Se supone que son una pandilla criminal que está a sus órdenes, pero no se les vuelve a mencionar en todo el juego. Es prácticamente el dueño de Barryville. Un canalla absoluto. Y... ¿Como cuánto de canalla? Como para untar en cocaína el chupete de un bebé de cinco meses. Salimos de la cárcel gracias a una pequeña ayuda que nos dejaron los programadores y continuamos nuestra emocionante aventura. Una vez fuera de la cárcel necesitaremos respuestas. Qué conveniente que tengamos ser compuesto de información habitado por la señora Senil y un cerebro gigante, quienes, irónicamente, son los personajes que más fueron de ayuda en todo el juego. Ay... ¿Conoce a Dictate o no? Sí, es un joven muy agradable que trabaja en correos. Bueno, quizás solo el cerebro. Me gusta pensar que la señora Senil es parte del cerebro gigante y la usa para atraer gente. Las vagas pistas del cerebro gigante nos revelan toda clase de lugares para continuar nuestra aventura y de paso conocer a toda clase de locos personajes. Como este hombre presuntamente dosnudo, dueño de la tienda de... de... Plags. Una tienda con todo lo que necesitas. ¿En serio? ¿Qué es lo que vende? Equipo de buceo, como este. Yo no veo ningún equipo de buceo. ¡Dios mío! ¡Aquel representante me engañó! Las locas aventuras de VAT nos terminan dirigiéndose a una bodega en los muelles, donde se presume estar el profesor. Solo se permite la entrada si se es pescador, dando inicio a un nuevo quest. ¡Volverse pescador! Para esto, hay que tener una identificación del gremio de pescadores, una caña de pesca, un chubasquero amarillo y un manual para identificar peces. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué coincidencia que hay una tienda de artículos de pesca en el centro comercial? Por alguna razón, el de la tienda no nos ayudará con esto. A no ser que estemos dispuestos a oír sus historias hasta que nos mencione el gremio. Tan solo hay que presentar una foto de carné y no solo somos pescadores registrados, también recibimos una red de pesca gratis. Ah, a todo esto, ¿qué hacemos aquí? El resto de los ítems es relativamente fácil de conseguir, lo que me lleva a la caña, con mayúscula. Si mal no estoy, las cañas de pescar se componen de dos elementos, un palo y un cordel. En este caso nos sirve esta rama fácil de ignorar, pero no podemos sacarla de ahí. Para eso es necesario algo como una sierra. Un pez sierra. Miren, si Guybrush pudo usar un mono para aflojar una teuerca en base a un juego de palabras que solo funciona en inglés, esto también es posible. El siguiente ingrediente es un cordel que se puede encontrar aquí mismo. ¿Lo vieron? Es esta misteriosa línea roja que sale de este personaje completamente irrelevante a los puzles. ¿Zep? Lástima que todos estos años de jugar Minecraft me han hecho creer que un palo y un cordel pueden pasar por una caña de pescar de verdad. Es necesaria una cosilla más. La carnada. Como había dicho antes, la tienda de pesca no sirve de mucho después del asunto ese del gremio. ¿Y quieren saber de dónde la saqué? Es este parque con un espresso roto. Arreglar lo precisa de dos ítems que, de nuevo, son fáciles de ignorar. Los esfuerzos de paz terminan invocando un gusano que habla. ¿Zep? Como dicen por ahí, No puedes sacar un gusano del suelo así, por las buenas. Hay que... Hay que pedirle permiso. Y con esto hemos terminado nuestra nueva caña de pesca... Me olvidé de recoger un pixel en particular de esta pantalla. Qué tonti. La caña está terminada y así podemos entrar a la bodega que, ahora que lo pienso mejor, debería estar muy bien vigilada y... PREDICTABLE. Secuestrar al profesor solo fue el comienzo. El malo de turno nos revela su plan, como de costumbre, que consiste en crear clones descelebrados de él y selectas personas para... Bueno, para... Para... Para, para... El objetivo ahora es escapar de la base secreta del malo y detenerlo como de lugar. ¿Pero cómo? Esperaremos a que nuestro ADN mute y ascendamos a un estadio superior de la evolución humana. Así, tendremos unas habilidades psíquicas extraordinarias. ¡Grandes poderes psíquicos! El reloj mágico del profe nos desata y... Bueno, eso es todo. Lo único que puede hacer esta cosa es generar un poderoso campo magnético. ¿Saben? Sería chistoso que, a pesar de todo, el reloj no pudiese dar la... ¡Nunca da la horra! ¡Se paró! Tras mucho trajinar, descubrimos que la única salida de este lugar es una puerta protegida por un avanzado sistema de seguridad computerizado. Para salir, es necesaria una tarjeta de seguridad y pasar dos pruebas de identidad. Voz y... Nariz. Aquí es cuando los puzles empiezan a tener cada vez menos sentido. Como es sabido, siempre que haya algo que esté bloqueado por voz, la solución está en grabar la voz de alguien con algo. Nos encontramos una grabadora que necesita pilas y una cinta. ¿Me siguen hasta aquí? La cinta está celosamente protegida por estos tipos de pinta ocupada que no te dejarán hacer absolutamente nada. Solo hay una forma de distraerlos. Hay un tipo dormido por ahí. Al parecer, esta bolsa rara con olor a ron lo dejó como lo vemos. ¡Genial! Ahora, si tan solo hubiese alguna forma lógica de usar esto con las personas de la sala de la cinta. El chef de esta base, que por cierto es un mono súper inteligente porque... ¿Por qué no? Tiene encargado cocinar para la gente de la base, pero se da cuenta de nuestras malas intenciones al intentar echarle lo de la bolsa a lo que esté preparando. O al menos eso parece. Hay que distraerlo de alguna forma, pero ¿cómo? Les daré unos segundos para que piensen en esta interrogante. No puede ser, se rinden tan pronto, pero si es muy fácil. Usas esta cosa que te encuentras por ahí, junto con otro objeto crítico al que volveremos más tarde. Una cosa rosa, la ilusión de mi vida. No te explican qué es exactamente o qué es lo que hace, pero igual la usas en este cartel fácil de ignorar que, de nuevo, nunca te dicen si es irle de algo o no. La cosa rebota y de alguna forma hace que el chef para lo que esté haciendo y se ponga a mirar el cartel. Mira, lo que importa es que funcione, ¿ok? El pastel amañado incapacita a la gente de la sala, dándote libertad de tomar la cinta para grabar los ronquidos del tipo este del que conseguiste la cosa con olor a ron. Ahora que lo pienso, ¿qué sentido tiene grabar los ronquidos de alguien cuando puedes grabar la voz de cualquiera? No es como si fuese la única persona que trabaja para el malo. Iba a explicar cómo liberar al profesor, pero antes quisiera mostrarles esto. No hay explicación ni contexto para lo que acaban de ver. Es más, solo aparece una vez y creo que se podía interactuar con lo que hubiera sido. El otro objeto crítico es, y cito, Un wiki wiki bailarín. El cual se usa en esta señora a la que encargaron vigilar al profesor. El bicho raro destrae a la señora y... Curiosamente, las llaves que anda trayendo la señora no abren la puerta. Ya estaba abierta. Pero no son inútiles del todo. Abren una caja fuerte que contiene una nariz postiza extremadamente importante para salir de aquí. Ahora que tenemos la voz de alguien del personal y una nariz con pinta de pasar la prueba de seguridad, nos hace falta un pase. ¿Dónde podrá estar? No lo tiene la gente importante que acabábamos de dopar. Ni tampoco el tipo del que grabamos la voz, ni tampoco la... 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 Como nunca se explica nada en este juego, el pase está escondido tras este metrotren que es casi indistinguible del decorado. Nadie lo menciona ni hay pista alguna que sugiere que alguien lo dejó allí. El tren solo puede moverse activando el robot de la cabina. Y como vi en los cómics que solo se pueden comprar en público si andas con algo que oculte tu identidad, voy a tener que darle cuerda con algo. Qué conveniente que me hubiese encontrado una llave por ahí. Ahora solo hace falta... Ay, claro. No cabe. ¿Quieren saber cómo va a ser que quepa? Hay que pasarla por la lavadora y esperar a que se seque. Ahora que la seguridad de la base ha sido burlada con éxito, Bud y el profesor escapan. Desafortunadamente, ya es demasiado tarde. El malo de turno ha capturado a los líderes mundiales y ha dado inicio a su reino de oscuridad. Los lugares que recordamos con tanto cariño ahora yacen en ruinas, corrompidos por la influencia de Tate. Esto se conoce en la industria como el Bad Future. Ya, se entiende. Nuestro último objetivo es detener al malo de turno y salvar el mundo. Qué conveniente que su nueva base de operaciones esté en el mismo edificio en el que empezamos el juego. Ya instalados en este surreal... Este surreal edificio, es hora de pensar en un plan que detendrá a Tate y liberará a toda esta gente importante. El increíble intelecto del profesor nos presenta una lista de cosas que hay que buscar para poner en marcha un plan que lo arreglará todo. Conseguir estos extraños artículos amerita una serie de locas aventuras, incluyendo, pero no limitándose a... Valerse de un clásico truco que se ha visto en incontables caricaturas. Salvar a una gallina del temible dentista que supongo no habrá cambiado desde la última vez que lo vimos, confirmando que los dentistas, por lo general, son seres naturalmente predispuestos hacia el mal. Una... cosa con punta. No, esa no. Este puntiagudo taco de billar, a pesar de tener punta, no en realidad nos servirá para crear un ingenioso artilugio que nos pide la lista. Un... velero terrestre. Un... objeto similar a una bandeja, el cual obtenemos molestando al pobre hombre que dejamos de la ruina al principio del juego. Este objeto resulta ser una sartén. Y finalmente... ropa de... striptease. Lo puse para gastarte una broma. Estos editamentos y otros más que no nombré porque... culminan en un ingenioso plan que consiste en distraer al malo con la promesa de pizza y striptease. Pedido especial de pizzería, las chicas calientes. No he encargado pizzas. No solo repartimos pizzas, también hacemos striptease. A pesar de que el plan falló de forma predecible, el malo cae en la trampa que justificó nuestro sacrificio de horas y visitas a la solución del juego. No hay vergüenza en esto último. Todo el mundo lo hace. Esto lo detiene. De alguna forma. Y colorín colorado, el juego se ha acabado. Dick Tate es finalmente detenido por las autoridades. Nuestro amigo el profesor gana un importante galardón científico, que no tiene nada que ver con su máquina aclanadora. El malo ahora es un don nadie, y nuestro héroe yace en el hospital por haberse hecho daño con la espada cuando lo nombraron caballero. Ese último detalle todavía me hace pensar acerca de dónde se supone que está ambientado este juego. Bud llegó al hotel en uno de esos llamativos taxis ingleses, y está esto de que lo nombraron caballero, y tampoco hay que olvidarse de los desarrolladores, que por cierto son ingleses. Pero esto es lo de menos, y nos distrae de la pregunta más importante. ¿Qué pasó con los clones? ¿Os creéis que lo habéis hecho bien? ¡Pero no es más que un contratiempo! ¡Mis clones están por todas partes! ¡Pronto volveré a ser el dueño del mundo! Es cierto, los clones todavía andan allí fuera, y es cuestión de tiempo antes de que lleven al poder a Tate una vez más. Tampoco establecen que fue de toda esta gente importante que el malo ha secuestrado, y que todavía no ha sido liberada, y... Este ha sido un juego... raro. Las reseñas de su época dicen que de mediocre no pasa, pero yo no sería así de duro con mi nota final. Si bien sus puzles son torpes, y en ocasiones parece haber sido programado con nada más que buenas intenciones, todavía tienen no sé qué que me hace que siga de mi memoria hasta el día de hoy. Le trato de admitirlo, pero hay partes del diálogo y los entornos que le hicieron genuina gracia. Yo le daría una nota de... inofensivo. Quizás hasta fundamentalmente inofensivo. Para quienes quieran vivir el juego en carne propia y le tengan cosas a los longplays, mucho me temo que la única opción es ser un asqueroso pirata. Tampoco hay vergüenza en hacer esto. ¿Han visto cuánto está este juego en eBay? Como siempre, Abandon Socios nos tiene cubiertos y nos ofrece la versión en español de este juego, junto con un pequeño parche que corrige un error en la traducción que vuelve muy frustrante a uno de los puzles. Antes de que pregunten si, tengo pensado hablar de otras aventuras gráficas, en especial un par con las que estuve obsesionado de pequeño. Independiente de lo que se trate en mi siguiente video, una cosa es cierta, que hay que tener mucha paciencia.